El que está inerme e inerte es el pueblo, el de a pie, el Ecuador profundo. Los demás negociaron disque compensaciones, pero el 90% de víctimas que se abastecen con gasolina, Ecopaís y Extra tuvieron que amanecer no el 30, no el primero de este mes como hoy, sino lo hicieron para el viernes. El viernes pasado se incrementaron los precios de los combustibles en el Ecuador, lo que significa un nuevo paquetazo contundente en una economía fallida, desfalleciente, hambreada, sin trabajo, sin empleo, sin activación económica, temblando de miedo por la inseguridad que no cesa. Este es el escenario del Ecuador que intentan cambiarlo con distractores, con bolas de humo, como por ejemplo, acusar a la Asamblea en la comisión correspondiente, comisión especial, ocasional, para implementar las normas aprobadas en consulta popular. Esto que ha cumplido una tarea reconocida por la opinión pública por parte de esa comisión ocasional y que nada tiene que ver inclusive con la revolución ciudadana, por si acaso. Hicieron el trabajo, incluyeron las normas que aprobó la consulta, pero resulta que en el camino y como distractor lanza la voz oficial una mentira, que la comisión está recomendando la rebaja de penas para el crimen organizado. Eso no es cierto. Lo que se ha hecho es recoger fielmente el espíritu del pronunciamiento popular en la consulta y eso reivindica el presidente de la comisión ocasional. Debe haber seriedad en estos temas. No pueden aplicar este recurso tan manido y por tanto desprestigiado de afirmaciones inexactas, por decir lo menos. Nosotros, compatriotas, estamos envenenando el alma nacional. Nunca como ahora. Escuchamos de quien le prometió al país no ser anti nadie ni nada y ha polarizado el país como el mejor escenario para gobernar, entre comillas. Hay un término jurídico que se llama la dosimetría legal penal que consiste en establecer la proporcionalidad entre el delito y la sanción. No es entonces un concepto antojadizo ni porque alguien quiere imponer porque aquí hay dos parámetros que ha observado la comisión. El espíritu de la consulta popular, que dicho sea de paso, tal como lo advertimos, compatriotas, esas reformas estaban listas para su aprobación en la Asamblea Nacional y fueron los asambleístas del oficialismo quienes impidieron su prosecución. ¿Por qué? Porque había de por medio el interés de llamar a una consulta. Y en la consulta no importa que se gastaron 60 millones de dólares que no teníamos ni tenemos con tal de llevar adelante el plan de la reelección. Eso es todo, compatriotas. Pero se sigue impulsando acciones negativas que ponen en entredicho la institucionalidad de las funciones del Estado, en este caso de la legislatura. A la que también ahora se le acusa de que no se pone a órdenes oficiales para iniciar su tarea de fiscalización. La Asamblea Nacional y sus comisiones tienen que consultar, según este peregrino criterio y antojo, al oficialismo para que den el visto bueno y luz verde para iniciar por ahí un juicio político. Y como recordamos hicieron una maniobra muy reveladora del estilo de quienes nos gobiernan y tiraron un paquete de solicitudes de juicios políticos a los exfuncionarios del régimen de lazo quienes inclusive están siendo examinados en Contraloría y otros por la Fiscalía. Por consiguiente, no me vengan con el cuento de la impunidad porque están siendo sometidos a juzgamiento por el juez natural, el juez de cuentas y por la función judicial a través de la Fiscalía. pero se trataba de proponer juicios que impidan el enjuiciamiento que se han planteado con respecto a los ministros del actual gobierno. bonita manera de impedir los juicios políticos este sí que se pasó. ya no es simplemente la objeción que porque no hay mérito porque es persecución que es revanchismo no ponen al frente un poco de juicios políticos sin ton ni son los mismos que han sido archivados porque no tienen las firmas y porque tiene la asamblea la facultad y la obligación de ejercer su función fiscalizadora ahora se convierte la pobre en el nuevo blanco de los ataques oficiales más furibundos y en todo encuentran fantasmas y atrás de todo hay influjo psíquico como desprestigiaron la voz oficial